Más de 400 efectivos de gendarmería ya están desplegados en la ciudad de Río Negrina de Bariloche para custodiarla y garantizar la seguridad, luego de los violentos episodios registrados ayer en varios supermercados y comercios locales. El envío de los gendarmes fue decidido por la presidenta Cristina Fernández, luego de haber recibido una carta del gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec, informándola sobre la gravedad de la situación. Mientras tanto, el secretario privado de la Municipalidad de Bariloche, a cargo de la Jefatura de Gabinete, Oscar Borquiqui, afirmó hoy que en los saqueos y ataques a supermercados hubo un grado de virulencia jamás visto y afirmó que está claro que hubo una fuerza política detrás de la organización de los hechos. La presidenta del Consejo Deliberante de Bariloche, María Eugenia Martini, consideró por su parte que es muy posible que detrás de todo esto haya una cuestión de organización, porque eso es lo que se vio en los distintos puntos de saqueo de la ciudad. Bariloche hoy amaneció en calma y con las fuerzas federales desplegadas por diferentes puntos de la ciudad, cumpliendo con la orden expresa del Gobierno Nacional de custodiar los bienes y las vidas de los ciudadanos de Bariloche.